No se siente serificando Suave como brisa suave cuando me ha pasado Suave a la raza visual y cuando me ha pasado Ynieeeeh Cuando me ha pasado Yueeeeh No puede ser creer Eeeeh Sí Suave como brisa suave cuando me ha pasado Suave cuando me he pasado Gracias por ver el video.